Y me pegó, me pegó y yo no pude ni tocarla, no pude ni tocarla. Mira, mira, yo no sé cómo te contumiste, Ana. Mira, si yo hubiera sido, yo no hubiera pegado. ¿No estás viendo que la bruja esa está embarazada? Si Ana le hubiera pegado, se mete en tremendo problema con la policía. Ay, bueno, sí, pero esa vieja parece una fiera. Y él no lo negó. Eduardo no lo negó. O sea que sí fue él el que me regaló el collar. Buena la hizo, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre hacerle caso al idiota de su hijo? Bueno, es que él me lo pidió. Me dijo que si él te lo daba tú no lo ibas a aceptar. Por supuesto que no se lo iba a aceptar. Yo no soy nadie, pero absolutamente nadie en la vida de Eduardo como para que me regale ese tipo de cosas. ¿Cómo se le ocurre? Es verdad, yo también soy un idiota. Perdóname, muchachita. Y todo esto es por culpa mía. Por ser un alcahueta. Está bueno. Pues yo lo perdono. Pero solamente porque es mi ogro consentido. Pero ahorita mismo va y le dice a Eduardo que a ver si controla a su esposa porque para la próxima vez no voy a medir su condición y le voy a partir el queso. Con lo bonito que estaba el mugroso collar. ¿Verdad?